Muy buenos días, amados estudiantes, yo soy Lanesa Elena Gamarra y bienvenidos al taller de Educación Física. El tema del día de hoy son movimientos rítmicos. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la primera actividad que es activar todo nuestro cuerpito y lo vamos a hacer bailando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! Para la segunda actividad, nosotros vamos a sacar hacia adelante. Y hacia atrás, adelante y atrás, pero va a ser el sonido del cuadernito. Yo voy a utilizar, estoy utilizando, mira, que cierro mi cuaderno y este sonido nos va a ayudar si vamos a ir rápido o vamos a ir lento. Entonces, tengo que saltar y escuchamos el sonido que proviene. ¿Listos? ¡Jujú! ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo! ¡Muy bien! Entonces, para esta actividad, yo estoy utilizando mis maracas. ¿Me escuchan? ¡Muy bien! Entonces, mis, ¿qué movimientos vamos a realizar el día de hoy? Bueno, ustedes, para hacer ese movimiento, yo voy a elegir qué movimiento yo voy a realizar. De repente, puedo marchar, puedo saltar, puedo bailar. Pero, la decisión y la elección van para ustedes, pero tienen que respetar el ritmo del sonido. ¿Sí? A ver. Lento, lento, un poco rápido, rápido. ¡Muy bien! ¿Listo? Vamos a practicarlo con la Miss. La Miss le gusta bailar, así que la Miss va a bailar, ¿sí? Pero va a repetir si va lento el sonido o rápido. ¿Listos? ¡Va! ¡Alto! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Lento, lento, lento, lento! ¡Alto! A ver, ¿de nuevo, de nuevo? ¡Lento, lento, lento, lento! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Alto! ¡Ahí! ¡Muy bien! Ahora lo vamos a hacer solos, pero vamos a reconocer si vamos lento o rápido, pero el sonido de las maracas. ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo! Y para la última actividad vamos a realizar vueltas de calma con las elongaciones. Música Que se haya divertido con las actividades que hemos realizado. ¿Puedo practicarlo con mi papá, con mi mamá, con mi hermanita? Sí, no hay ningún problema. Bien, felicidades y ya nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego.